Estamos aquí con María, o nuestra Marieta, que es nuestra colaboradora de Cora tu boda con Marieta. También tiene su blog personal que es Quiero una boda perfecta. Y bueno, le traemos una pregunta de una de nuestras bodacliques que nos la deja en nuestro muro de Facebook, que se llama María Bartolomé. Y ella nos comentaba que quería dejarle algún detalle a los invitados el día de su boda, pero había gente que decía que era una tontería porque igual acababa tirándose. Entonces nos decía que qué opinabas tú. Pues yo creo que es bonito regalar algo en agradecimiento por haber venido y por el regalo que a veces te hacen también. Y algo que no puedan tirar, o sea, que pueden tirar, pero que quizás se va a conservar más, es algo útil. Quizás unos posavasos o algún detallito para las mujeres como una cosera, algo así. Yo creo que es bonito también. Sí. Vale, muchas gracias. Gracias a ti.